...más contemporáneas, con un mensaje súper positivo sobre lo que es realmente la vida conyugal. Yo admiro muchísimo a esas parejas que llevan a lo mejor 50 años casados. 50 años casados. Es inspirador, ¿lo creéis? Están callados, ¿eh? ¿No es para que inspirador? Sí. A mí sí. Porque al final... Al final, tú y yo volvemos a la muerte. Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir. Porque luchabas. La vida es algo más que peleará. Así nunca se llega a un buen final. Tú y yo nos tendríamos que haber casado, tío. Me hubiera conocido dos veces. Qué lástima. Sigamos. Parece que ya todo terminó. Parece que sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvía locos la pasión. No entiendo nada. Sí. Si ayer gozamos juntos el amor. No entiendo nada. Ni de a mí. Y es que ya empieza a estar arriba de continuar. Tu sueño será, haremos cosas prevenidas que a gloria sabrán Y me entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Deseo que regreses para hablar Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No te lo echa la culpa de mi amor Y es que ya empiezas a orarte, me contigo a que ven como esas historias te hacen dudar Que estando juntos la vida, un sueño será, haremos cosas prevenidas que a gloria sabrán Y me entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y yo a ti no te pierdo sin razón Y yo a ti no te pierdo sin razón ¡Ven, ven, ven!